Pero es momento ratón Así es señoras y señores amigos de Mega 98.3 Se luce el escenario, se lucen las luces del Kimer Roque Estos ratones por Mega Imaginar Ese marzo de marfil Todo tiene Y si que tiene a fluir Alguna dispara Sobre la curva que frecuen Un cien a la mano Que nos maneja desde el chen Un mejor Dos mil ocho ratones paranoicos Es Mega en vivo El mejor que la sabe gustar Si yo bailar Si yo bailar Es un escenario No da para más Los chicas vinieron Y se metieron En el drag El ala de oladas Cambió sus sigas por entrar En el drag Y sobre el astro viejo Si sigas por entrar Si suena en el Kimer Roque Suena en Mega 98.3 En el drag 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 Apuntar Apuntar Entonces Estas en el drag A省 Estas en el drag Estas en el drag En el drag Estas en el drag Puro Rock Nacional en vivo y en directo, desde el Estadio River, el Metrock 2008, por Mega 98.3 Esa cadena, si si vale la pena Está llegando, para decirme quién soy Siguió llorando, porque estaba muy enferma Después de un rato, me dio la cara en el sol De la calle, me sale Destruirá, por el sol En el camino, la boca no es sin nada La policía, y aquel estúpido amor Sobre su rato, me dio la punta marcada Viajando al bajo, el beso cabro de Dios De la calle, me sale Destruirá, por el sol Escuchá el plan de rock Destruirá, por el sol Destruirá, por el sol Muchas gracias Nos referimos a los ratones paranoicos Por Mega 98.3 El beso cabro de Dios 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 que está incluido en luna paranoica en toda la ciudad o luna paranoica ratones por mega alguien llegará que se va al vino y trájalo de amigos y en tu hermosa chula un gran beso de gana siempre tienes ganas de tomar y vente muchas cosas que nunca te vas a que se va al vino y en tu hermosa chula 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 un gran beso de gana un gran beso de gana y en tu hermosa chula 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 La noche es este día, y en toda la ciudad, la fiesta se termina, nadie dormirá. Pero el bandido, desplazando el rindo, a la rumba volverá, porque el día le hace mal. Siempre tienes ganas, de tomar, y vende muchas cosas, que nunca te pasas, y se rompió. Cántanos al mundo, y en tu hermosa chumula, un gran beso te dará, y en tu hermosa chumula, un gran beso te dará. Estés donde estés, estás en el Clímetro 2008. Aunque, estaría bueno zambullirse de vez en cuando, ahí en el campo donde hay un clima muy, pero muy interesante, muy buena vibra. Claro, la originan los ratones paranoicos por mega. Este es donde estés, estás en el Clímetro 2008, estás en el Clímetro 2008. El draco no sabe, que en pick of mine no cabe, cabe la nave, cabe la nave. Solo quiero darme la canción que escuche Que ya no te sabe Como el arco sabe Que al volver nunca me vuelve Nunca en la nave Nunca en la nave Ya salí de amor Algo para entender Cuando te acabe Cuando te acabe No soy un extraño Todo el mundo sabe Cuando te amo El diablo sabe Que al volver nunca me vuelve Nunca en la nave Nunca en la nave Vamos, vamos La primera recorrida de la mazarela De Juanse Contorneándose Moviéndose Bailando Y arengando al público Que le rinda tributo Cual su majestad Allí Juanse Haciendo de las suyas En la explanada De este gran escenario Del Kilmer Rock 08 El Kilmer Rock 08 ¿Quién llega en vivo? Ratones paranoicos ¿Quién llega en vivo? Música Música Para Fernández y Oga, Susana, que lo ve desde el VIP Lo pronosticamos con ella, Tito Le hablo acá al operador técnico, Héctor Díaz Que está disfrutando de este show, cabeceando como yo Y disfrutando como vos del otro lado, amigo de Mega Recorre de punta a punta el escenario, Juanse, como es habitual en él La nave, ratones paranoicos por Mega 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 Muchas gracias Qué asombroso, eh Y dejame que te confirme en un rato quién es el que toca el saxo, eh Gracias mami, ve, tócalo, reconócelo y vuelve Gracias mami, ve, tócalo 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 y vuelve Mi boca te llevará, el sueño bendito que alguien llevará. El sueño bendito que alguien llevará, el sueño bendito que alguien llevará. El sueño bendito que alguien llevará. El sueño bendito que alguien llevará. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Inolvidable. Gracias. 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 Gracias.